Desde que se anunció que Magda Rodríguez dejaría televisión azteca para unirse al equipo de trabajo de Televisa y tomar las riendas de hoy, los escándalos no han dejado al matutino, sin embargo, estos fueron uno de los factores que marcaron resultados para que el programa de Televisa se posicionara como uno de los favoritos. En la primera semana se vivieron polémicas como la incomodidad de Andrea Legarreta, quien al parecer habría desobedecido a Magda cuando le dio una orden a través de Apuntador, o la ausencia de Galilea Montijo, que despertó sospechas de que algo andaba mal, aunque después dijeron que había faltado por la grabación de Pequeños Gigantes. Luego se conocieron otros escándalos en donde Andrea Legarreta otra vez fue protagonista y expresó su descontento en plena transmisión de hoy, luego criticaron al programa porque se decía que se parece a Enamorándonos, además de que usuarios de redes sociales mencionaron que el programa se les hacía vulgar, y finalmente, los payasos Lapicito y Lapicín denunciaron humillación. No obstante, Magda Rodríguez recibió felicitaciones por parte de Televisa, ya que en la primera semana que estrenó la nueva temporada del programa Hoy, la audiencia subió y logró posicionarse como uno de los matutinos favoritos de los televidentes mexicanos. De acuerdo con una entrevista que publicó diario Basta, Magda Rodríguez logró superar el rating de VLA y sale el sol dos puntos cerrar comillas estoy muy contenta porque tuvimos el doble de rating que tiene venga la alegría de Televisión Azteca y seis veces más que lo que registra sale el sol de Grupo Imagen. El programa Hoy, esta semana ha tenido un millón trescientos veinte mil, y el programa de Azteca a 600 mil. Creo que el público está aceptando lo que estamos haciendo y bueno, me gusta tomar en cuenta lo que les gusta y lo que no les gusta de la emisión. Estamos dos por ciento más altos que la temporada anterior y lo mejor es que estamos llenos de ventas. Música Música Música